Yo sabía que me dieron a tirar una granada Uy, cocorno No sé si agarrarme o qué, así los mata a los chabones por mí Vamos a abrir la puertita Y no sé Ah, no, 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 es el piso del río Claro, claro Es lo que esperaba, chabón Esto A ver, bien, ahora es como que estoy jugando mejor Antes no abrí ninguna casa, no sé qué es lo que hacía Bueno, ahí está El tipo este lo matamos A este también Terminó La verdad que está todo pan comido, es juego de niños Qué problema por acá Esa zona la verdad que está bastante bien todo, bastante fácil Y bueno, lo mismo en metodología Usamos el... El legume era el que trae el fuego Para hacer el asadito y matar a los murciélagos Encima es como que algo grita y no sé por qué Si no tiene boca A ver, bueno, vamos por acá Más de estos billetes o cartas o lo que sea Vamos a agarrar estas armas, estas balas Y vamos a proceder por estas... Y pasamos de capítulo Bien O al menos de... De escenario ¡Yargo! ¿Puedes oírme? ¡Yargo! ¿Puedes oírme? ¡Yargo! ¡Qué nombre! ¡Eso es el transmisor que buscas! ¡Méster lo ha activado! ¡Está enviando un pulso de frecuencia ultramada! ¡Durante la guerra fría los usábamos para comunicarnos con navíos sumergidos! ¡El transmisor no se construye para llamarlos! No Pero de algún modo Los infectados pueden oír esos pulso O sea, qué loco, ¿no? Que se transformen Por escuchar algo Es muy flasheros Vaya, está cortando las carreteras Están formando atascos Sus tropas te esperan, Solneska Han preparado emboscadas para matar a los infectados Asegúrate de encontrar la entrada al Mercado Negro Busca el Loto El Loto Pero el Mercado Negro ya me había metido en la alcantarilla Qué loco, ¿no? Cuando saquen el 5G seguramente todos se transforman en zombies De hecho hay una película horrible Con esa idea, ¿no? Muy bajo presupuesto No la recomiendo para nada Ah, pensé que venía un jefe Como es que temblaba la tierra No, boludo No, 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 no Es que me confundí el botón Perdón, quería apretar el espacio Perdón, quería apretar el espacio Perdón, quería apretar el espacio Justo me esquivó el desgraciado No, no, no No, me tiró la bomba Uy, co-corno No sé si alegrarme, o qué Si nos mata a los chabones por mi No se quien era, pero la verdad que me dio una mano Gracias loco Me ayuda el flaco, eh Los exterminó todos, es más, ni siquiera dejó Ah no, acá están los tipos Pero pensé que se los había comido Vamos a sacar Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Acá tenemos cantidad de munición De tarjetas De todo lo que venga Muy bien ¿Y ahora qué? Si, acá hay algo No, no puedo pasar por la ventana El tipo es demasiado ágil Ah, mirá Cadencia de disparo Buenísimo No Cada vez lo tengo más Más a full al chabón Muy bien, a ver Ahora Me encantaría saber dónde está el bicho ese Aunque en realidad No me gustaría saberlo Me ayudó, listo Se fue, allá está, mejor Ah, acá está el tipo del mercado negro ¿Ves? Mira quién está aquí Mi cliente medio monstruo favorito ¿Medio monstruo? Ah, claro, porque Claro, y vos no te viste Vos sos una sombra, sos un obsidio Eh, a ver Mmmmm Algo que puedo mejorar Si, hay algo que se le puede mejorar Bien ¿Qué es esto? Es que no te lo dice exactamente Te dice, bueno, mandale eso Y le manda Velocidad de carga Ah, claro, qué tonto Pará Vamos a ver una cosa A ver si podemos comprar algo copado Como una metralleta de estas Si Striker Esta es una copeta Ráfaga Me gusta hacer negocios contigo Pero, siempre tengo la misma guita Eso es lo que yo no entiendo No, que rublo O la plata aparece en otro lado No entiendo Acá se entiendo menos a este juego, che Vender ¿Y qué voy a vender? Aquí Cáense y dispara ¿Te vende? ¿Te vende? ¿Pero cómo? Es como que te vende lo que el tipo mismo me da No entiendo O son O los mejores Ah, no, estas son cosas que vengo encontrando Que las mejores y después No es que diga Bueno, acá el flaco me ofrece las mejores y se las instale Está bien Eh, vamos a Vamos a meterle la cadencia de fuego Justo esto Simple le meto todo lo que ya tiene, viste ¿Qué hice? Ah, no, está bien Se lo puso No sé yo Este juego cada vez que lo entiendo Mira Eh Vender Mejorar armario Comprar Bueno, ya compré la metralleta Pero si yo quiero usar el otro ¿Qué onda? O es que estas armas las puedo usar todo el tiempo Cosa que Pará, no me jodas Que siempre todo el tiempo podía cambiar de arma Y nunca lo supe ¿Cómo funciona este juego? ¿Por qué arma tengo? No sé, yo quería la metralleta, bolucho Ah, no, está bien Tengo la metralleta ¡Ay! Tengo todas las armas, boludo Pasa que puedo usar dos nomás Ah Y la vamos cambiando entre uno y dos ¿Qué tipo, papá? Ah Ah, solo que esta No puedo usarla con el anglaje Ahora entiendo todo Listo, no está Ya entendí todo, hermano Ya entendí todo y no sé por qué estoy yendo en reversa Cuando tengo que ir para adelante El descubrimiento merece una buena suscribida al canal Vamos por aquí Vamos por aquí Esto no creo que se abra ni a palo Sí, vamos con la metralleta Que esta tipo podría usar el anclaje ¿Qué tipo son? ¡Dale! Mira cómo agarro esto Ah, con esto, con el anclaje que tiene a manos ¡Polla! Ahora saltamos Y no saltamos porque no quiere Ah, no, vamos por acá Así que me tenía que tirar por ahí Menos mal que lo agarre primero a la puerta Ni se enteró este tipo ¡Hola! ¿Puedo usarlo? Seguro que sí Listo, ahora se puso mucho mejor la banda Bueno, no puedo hacer zoom Pero puedo dispararle Así que Ya fue Interminable esto Que bueno Oh, ese tipo No sé, le disparé tanto que se desapareció Ah, escondete, bolucho Porque te están agarrando tiros todo el tiempo Pero yo no entiendo igual cómo es que Al final Se me hace más fácil No usar la metralleta Claro, porque estoy bastante expuesto Che, pero... Es que es interminable, muchachos Como que... Ah, ahora jugamos con el anclaje No, para eso sí No, para eso sí Ah, quito eso Oh, el costo se me pasó Pero dale, cualquiera Pero dale, cualquiera A ver Listo Qué jodido que soy el tipo Yo sabía que me ven a tirar una granada Yo sabía que me ven a tirar una granada Te juro que lo intuí, no sé Me pareció verlo Pero es como que no me... No sé No sé No sé Ya es medio parecido Dale Qué jodido Qué jodido Qué jodido vamos a mandar un por acá que hacía hasta acá cualquiera pero siempre me equivoco de botón porque siempre es la E, no nunca el botón del medio del mago joder que ya falta poco la verdad que el anclaje es muy bueno en algunas cosas no traigo dale 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 que viene este chabón ¿dónde se metió? ah acá re complicado ese tipo lo mismo que me la tira es jurada de allá al fondo no, pero voy a avanzar porque es imposible si no se irá así dale dale como la tiran con las granadas en todos los juegos de tiro siempre me matan por eso suscríbete suscríbete hasta que me tiro una grana de remate boludo ¿de dónde salió? no, ¿de dónde salió? ¿de dónde salieron? si no había nadie ahí ¿por qué era fue eso? ¡Balale! ¡Dale! pero ¿cómo puede ser? ¡Balale! 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 hubiera muerto como 500 veces ¡Chup! ¡Hay un tipo ahí! ¡No se mueve! ¡Balale! 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 Ahí se reactivó. Oye, pero cómo... Me hicieron creer que... Listo. Cómo me hicieron creer que ya no había nadie y de golpe se responearon en mi cara. No. Ahí está. Bueno, a ver. Se ve que no hay nadie por acá. ¿Por dónde ando? Más estas monedas o qué corno sean. Oh, madre. Esto es infeliz. Bueno, estamos acá. Pasan dos días... Una semana que no juego y ya me olvido de todo. Ah, un telflaco. Me acuerdo que podía cambiar las armas. Ajá. Pues yo tengo otra. Obviamente, si no, no voy a poder cambiar. Sí. Justo tengo una. Pero justo tengo una. No, 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 no. Pero para que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Listo. El fin. Esto es insoportable, este tipo. Uy, como lo boludeé Ah, puedo hacerle eso A ver Para que estás en la B No, boludo Pero que idiota el chabón No, boludo